Y ponga mucha atención porque el sujeto que usted verá en sus pantallas responde al nombre de Oscar Giovanni Pineda y fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Sexto de Sentencia de esta capital luego de encontrarlo culpable de tratar de asesinar a un policía mientras se dirigía a su casa en San Bartolo y Lopango. Este es uno de los casos en los que se da respuesta contundente a quienes atentan en contra de las fuerzas de seguridad. Y por su parte la Cámara Primero de lo Penal de esta capital resolvió declarar inadmisible la petición de la defensa del expresidente Francisco Flores de recusar al juez séptimo de instrucción Miguel Ángel García Arguello por supuesta parcialidad. La solicitud fue planteada por el abogado defensor del imputado luego que el aplicador de justicia recomendara al fiscal general incluir en el proceso del delito lavado de dinero, paso que el Ministerio Público no ha querido dar pese a todos los indicios que afirma tanto la querella como el mismo juez que existe para formular la acusación penal. El tribunal también destacó que la actuación del juez está dentro de su competencia y del marco legal por lo que no pone en riesgo el proceso judicial.